Bueno, soy Cristina Mato, directora de la Galería Anzurena, y estamos en la inauguración de la exposición de Pedro Escalona, que con una telejardín no está en estos momentos en la exposición. Sé que Fernanda ha hecho unas preguntas y, bueno, pues pretendo contestarlas con lo que me ha mandado el día de hoy. Bueno, Pedro me contesta esta pregunta, ya que no está en este momento, dice, la pretensión de la exposición es mostrar parte de un proyecto pictórico, en el que llevo trabajando algunos años sobre el tema de la arqueología. Pedro dice que siempre me interesó de una manera especial la historia antigua, la huella del hombre, sus restos, objetos, enseres, arquitectura, etc., y reinterpretarlos con el lenguaje pictórico actual. En este caso, como he dicho antes, es la arqueología. El tema te abre un mundo de posibilidades, que te permite redescubrir temas clásicos como el bodegón, el paisaje, e ir de un extremo a otro con una coherencia temática. Bueno, Pedro, vuelvo a él, pero yo le dije, yo no elegía el lenguaje, el lenguaje me eligió a mí. Me considero un pintor ligado a la tradición desde siempre, por mi educación y mi manera de entender realidad. Creo que es la forma de expresión que necesito para contar las cosas. Bueno, pues Pedro dice que de las cosas que a mí me interesa en el cuadro es que desprenda silencio, quietud, la manera de iluminarlo. Estás más cerca de las sombras. En definitiva, en la sumerda, en una cierta al cósmico. Bueno, eso se ve perfectamente en todas las obras, que tienen los reflejos, se reflejan el mismo, las luces, las sombras. Bueno, como dice Pedro y como también pienso yo, me imagino que debe ser por la tradición de la pintura española. De todos modos, no creo que seamos tantos, ni que estemos tan bien representados, salvo contadas instrucciones. La verdad es que en la exposición de Pedro llevábamos mucho tiempo bebiendo la fe. Pues ha costado, pero al final la tenemos aquí. Es una pena que no esté. Pero para mí me considero un pintor que hace unos videones maravillosos, que los reflejos, el ambiente que dan los cuadros. Hay muy pocos artistas que tengan ese misterio que también tiene, a pesar de que sea tan realista, tiene un misterio todas las obras. Estoy súper orgullosa de esta exposición.